El ministro del Interior de España, Juan Ignacio Zoido, manifestó este lunes que aunque el destituido presidente de la Generalitat de Cataluña, Carlos Puigdemont, haya huido de la justicia española, finalmente tendrá que responder ante la justicia. Pero también me gustaría destacar que en ningún momento ha sido recibido, ni por ninguna autoridad de la Unión Europea, ninguna autoridad del gobierno belga, ni ninguna autoridad del gobierno ni siquiera flamenco. Por tanto, lo único que puede estar con algún amigo o con alguna persona que tenga simpatía hacia él, pero no está teniendo ningún respaldo institucional. Ha huido de la justicia española, pero no me cabe la menor duda de que tendrá que responder ante la justicia. Un tribunal belga liberó a Puigdemont después de que él y cuatro de sus ex consejeros se entregaran a la policía belga. España ha emitido una orden europea de arresto por cargos de rebelión y sedición. El ministro del Interior del país señaló que respeta la justicia belga, pero pidió el mismo respeto para la justicia española. A primera hora de este lunes, Puigdemont expresó que España es un país antidemocrático que injustificadamente encarceló a sus colegas. CGTN en español.